hola qué tal bienvenidos al canal el día de hoy vamos a hacer un estofado de bistec de res y por aquí tengo 500 gramos de bistec de res los pedí con un poquito de grasita y bueno por aquí también tengo medio kilo de tomate dos chiles serranos vamos a ocupar también 5 chiles jalapeños que yo ya los hice en rajas 500 gramos de papas cortados en trozos pequeños dos zanahorias medianas que ya las pelé y las corte en rodajas el cuarto de una cebolla un diente de ajo una pizca de pimienta negra molida dos clavos de olor el cuarto de una cucharadita cafetera de cominos el cuarto de una cucharadita cafetera de orégano un diente de ajo picado una hojita de laurel 5 cucharaditas de cilantro picado o pueden ser dos ramitas de cilantro con todo y el tallo sal y una vez que tenemos ya todos nuestros ingredientes lo primero que haremos será agregar la sal y la pimienta a la carne la vamos a dejar por media hora o si pueden pueden dejarla hasta por una hora vamos a mezclar muy bien la sal con la pimienta y la carne y vamos a dejarla reposar y mientras nuestra carne reposa vamos a poner a hervir los dos chiles serranos y los jitomates y una vez listos los vamos a dejar enfriar y mientras por aquí vamos a poner una cacerolita al fuego vamos a agregarle unas dos cucharaditas de aceite vamos a dejar calentar y empezamos a acitronar aquí el ajo y una vez que el ajo sea acitronado vamos a agregar aquí nuestros visteces los vamos a tapar los vamos a dejar 10 minutos de un lado los volteamos y dejamos 10 minutos por el otro lado y después de este tiempo han soltado ya su jugo ya los visteces se están cociendo vamos a dejar los destapados para que se vaya consumiendo todo el jugo que ha sacado la carne y una vez que ya se ha consumido todo el jugo vamos a agregar por aquí las rajas del chile jalapeño vamos a acitronar un poquito o a freír un poquito nuestras rajas y por aquí empezaremos a moler el jitomate con los chiles el ajo la cebolla el orégano el comino y los clavos de olor y llevaremos a moler con una taza de agua y una vez que estén listos nuestros visteces y hemos molido ya nuestra salsa vamos a vaciar aquí la salsa y vamos a dejar sazonar agregaremos solamente un poco de sal y dejaremos hervir muy bien y una vez que haya hervido vamos a agregar aquí las zanahorias y las papas si está muy espeso el guisado podemos agregar una taza más de agua vamos a integrar muy bien nuestros ingredientes y vamos a tapar vamos a estar cocinar nuestra comida a fuego medio bajo vamos a revisar las papas y las zanahorias una vez que estén ya cocidas vamos a agregar la hojita de laurel y el cilantro vamos a dejar que suelte un poquito su sabor solamente vamos a dejarlos unos cinco minutos y después de cinco minutos ya nuestra comida está lista y bueno por aquí yo serví mi estofado de bistec de res con un poquito de arroz blanco y así es como ha quedado nuestra comidita del día de hoy así que los invito a prepararla y bueno yo con esto los dejo me despido les agradezco por ver mis vídeos compartan mis vídeos suscríbanse a mi canal y nos vemos en una próxima receta adiós